Hola, buenas tardes. Soy Gabriela García, veterinaria en Betalean Reus y Cambril. Hoy voy a hablar de un tema indirectamente relacionado o quizás muy relacionado con nuestras mascotas y la clínica veterinaria. Como ya sabéis, cojo de ideas para estos vídeos, cosas que nos pasan en el día a día en la clínica y nos hemos encontrado esta semana, concretamente ayer y hoy, que vienen personas a buscar medicamentos a las clínicas porque su animal una vez tuvo algo igual. En concreto el caso de ayer fue un señor que vino a buscar un medicamento para la otitis de su perra, que va a tener una base alérgica porque es una otitis residuante, o sea, con frecuencia este perro tiene otitis por la misma causa. Y vino a buscar el medicamento que le dimos la otra vez porque le fue bien. Existen las leyes de medicamentos a nivel europeo, a nivel nacional, que nos impiden, que nos prohíben la venta de medicamentos veterinarios. El veterinario como tal solo puede prescribir y mandar a la farmacia a buscar ese medicamento o tener un pequeño botiquín, o sea, un pequeño stock de esos medicamentos para casos en los que no sea posible conseguir esa medicación, bien porque en la farmacia no la hay, porque no la pueden pedir hasta el cabo de muchos días, porque lo que necesita tiene que tomarlo ya, ya, ya. O sea, no puede esperar a que pase una semana y pueda tenerlo. Pero nos encontramos muchas veces con que los tutores quieren automedicar, quieren automedicar a su animal. Esto nos pasa tanto con gotas para los oídos, por ejemplo, que no nos acordamos que las gotas para los oídos son medicamentos que combinan antibióticos, que es algo que está muy regulado a nivel mundial por los grandes problemas de resistencia que hay, antifúngicos, cuando hay un caso de hongos, y cortiscoides. Normalmente eso sería lo que sería una combinación de gotas para las otitis de perros y gatos. Cada vez más se busca evitar ese uso indiscriminado de antibióticos, cada vez más se busca utilizar el medicamento específico para la patología que tiene el animal, y cada vez más se intenta el uso de alternativas como limpiadores que modifiquen el pH, que reduzcan las secreciones, simplemente reducir la inflamación o tratar las causas de base, como ya hablamos otro día, que puede ser una alergia que produzca que estas otitis se perpetúen. El uso de antibióticos en veterinaria como en humanos está siendo muy, muy, muy regulado ya desde hace unos años por lo que hemos explicado, que hay un gran problema de resistencias antimicrobianas. Nos encontramos con otitis o dermatitis o problemas de nuestros animales que cuando hacemos un cultivo no tenemos un antibiótico que elimine a esa bacteria y esto se debe a esta clase de prácticas de automedicación. Bueno, existen unas guías incluso que nos dicen en qué orden tenemos que escoger los antibióticos en función de la patología y del cultivo. El uso de los cultivos está siendo cada vez más importante para poder buscar quién mata esa bacteria, qué antibiótico es el que mata esa bacteria y no estar probando ahora esto, este no le va bien, ahora este, este no, y entonces lo que sucede es que esos medicamentos que el veterinario manda para casa, por ejemplo, el animal tiene una infección de piel y manda 10 días de antibióticos o 5 días de antibióticos, en una caja de antibióticos a lo mejor vienen 10 comprimidos que tenemos 5 comprimidos de sobras. Estos comprimidos de sobras es bastante habitual y yo espero que los que estéis escuchando esto a partir de ahora, si lo habéis hecho alguna vez, no lo hagáis, decir al cabo de meses o un par o tres de meses el animal vuelve a tener los mismos síntomas y decir, bueno, como me han quedado estos, se los voy a dar porque será lo mismo. Eso es muy habitual en la práctica diaria del veterinario. Bueno, os invito a evitarlo porque a lo mejor esa bacteria que tenía la misma forma en la citología que la que tiene ahora es totalmente diferente, no es lo mismo un estafilococos que un estreptococos, por ejemplo, no es lo mismo un lactobacillus que un escherichacoli y así, cada bichito tiene un medicamento que lo ataca. Nos pasa también, vuelvo a los tratamientos ópticos, si tengo un animal que tiene una otitis por levadura, que son hongos, los hongos de tipo levadura producen otitis con muchísima frecuencia porque tengo que administrar un medicamento que tiene un antibiótico si mi animal no tiene una bacteria en su oído. Entonces, normalmente se intenta un tratamiento únicamente con antiinflamatorios, esteroideos locales, corticoides locales. Con eso suele ser suficiente, eso y limpiezas regulares y en el caso de que no haya una mejoría o que la infección sea muy grave o que vuestro veterinario lo valore de esta manera, se pueden prescribir medicamentos que solamente contengan un antifúngico. De esta manera atacaremos el problema y no crearemos una resistencia a un antibiótico que quizás más adelante nuestro animal va a necesitar. Los antibióticos siempre, hay que usarlos siempre que sea necesario, pero las menos veces que sea necesario. Si podemos, como hablamos en nuestra charla de las alergias, si con un tratamiento con champús, con champú terapia podemos reducir ese uso de antibióticos, eso siempre será preferible a medicar a nuestro animal innecesariamente quizás. Es verdad que hay cuadros de pioderma, de infecciones de piel, que cuando das antibióticos es muy rápida la respuesta, pero no tenemos en cuenta que quizás con dos o tres días más de esperar que el champú haga efecto, que otros tratamientos tópicos que no sean antibióticos haga efecto, evitamos crear una resistencia a ese medicamento que quizás otro día podría salvar la vida de nuestro animal. Dicho esto, y es una charla más para ayudar a los compañeros veterinarios a que vosotros como tutores, para que ustedes como tutores entiendan la situación. El veterinario puede prescribir un tratamiento para vuestro animal, pero no puede venderos un medicamento a la carta, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que vayáis al veterinario y haga unas pruebas y explore vuestro animal y determine cuál es el problema, dará un tratamiento adecuado a su peso, a su edad, a su raza y a su patología, pero nunca os podrá dar un medicamento porque nos parezca que es una infección de orina, nos parezca que es una infección respiratoria o nos parezca que tiene conjuntivitis porque le ha caído una bacteria y necesito un colirio con antibiótico. Ayudar, ayudemos al mundo a que estas resistencias de antibióticos tan importantes, tanto en animales como en personas, sean cada vez las menos posibles y mantengamos nuestra salud como una sola, como bien dice el concepto One Health, una salud para todos, para humanos y animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!